Se muy bien que trataste de entender Cómo era todo la primera vez No era tonto arriesgar el corazón No era en vano sentir tanto amor Y ahora solo yo Trato de entender tu rencor Y ahora solo sé que tuve la razón Pues mi imaginación me lleva más Aquel dolor Y todo queda claro cuando tú te vas Con mil razones tal vez te las inventarás Pero yo quedo mal aquí Y yo quedo como un tonto que solo quería volver a vivir Y dejó tanto prendido en la pared Y ahora el tiempo corres no lo ves Yo habría es que mi palabra llora nada logras entender Tal vez en la mejor forma más sencilla quizás Solo te sales por la puerta de atrás Mientras las calles siguen vacías Para quien tarde llega Déjame escoger la mirada esta vez Para que el odio de mi corazón sale y el dolor Si ahora quizás Tarde en apagar Este mal ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!